Vamos ahora con la última parte que es pintura gótica. Pintura gótica, que va a cumplir con algunas reglas que ya hemos mencionado en escultura, como por ejemplo la tendencia al naturalismo, la estilización de la anatomía que acompaña a la directriz vertical del edificio. Una cosa que no hemos mencionado, que en escultura, pero que está en pintura, en muchas aparece un paisaje de fondo. En el románico, por lo general, la pintura tenía un fondo plano. Acá ya va a empezar a aparecer el entorno en pintura. Mencioná que la pintura románica tiene un fondo plano. En cambio, la pintura gótica ya va a empezar a aparecer el entorno, el paisaje, que en el Renacimiento va a ser muy importante, pero ya empieza a aparecer en el gótico. Hay una intención de perspectiva, es decir, perspectiva lineal, pero todavía no del todo refinada. A veces como que parecen las casas más chiquitas y la gente, como perspectiva fallida, se le dice. Que no llega a ser perfecta como en el Renacimiento. Importante la luz, que nos va a dar el color, y ahora voy a explicar por qué. Y la lectura que es cíclica. Hay muchas cosas para mirar. No hay una sola cosa. Y vamos a ver la técnica más importante. Hay muchas técnicas, yo les enumere cuatro, pero la más importante es la que vamos a ver ahora, que es la vidriera. Que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.